En mi barrio, en Colombia, en una ciudad que se llama Montería, en el barrio Cantaclaro, ahí nací, ahí me crié y ahí siempre en el barrio con los amigos todo era la pelota. Me acuerdo que mi mamá siempre, casi siempre me pegaba porque a la hora de ir para el colegio yo jugaba la pelota y llegaba encima. Me acuerdo que estudiaba de tarde y tipo 12 del día tenían que estar saliendo de la casa al colegio y yo llegaba 11 y 40, quería buscar la ropa, almorzar y a veces no encontraba una media, un zapato, la camisa y casi siempre me iba llorando a la escuela. Sí, siempre, siempre. Había lugares donde no me dejaban jugar porque para el lugar donde me iba entonces ese equipo ganaba. Entonces era difícil porque me acuerdo que hacían equipos y se ponían de acuerdo que yo no podía jugar en ninguno de los dos equipos porque el otro equipo quedaba muy cargado, decía. Entonces, pero por ahí entonces me iba para la plaza del barrio, para la cancha ahí del barrio y me ponía a jugar con los más grandes. Bueno, mi barrio en sí, después pasó a ser un barrio cuando yo nací, me crié ahí, era una invasión. Se dio como una invasión de gente muy pobre que fueron e invadieron un terreno de X, Y personas y después ya no nos pudieron sacar. Después ya el gobierno le tocó pagarle esas tierras al dueño de las tierras y nosotros nos hicimos ahí y vivíamos con casas de tabla, con los techos de plástico. Vivíamos en una situación muy dura, muy difícil, un barrio donde había mucha muerte, donde muchos amigos míos murieron, donde era un barrio donde era muy complicado, porque por lo regular donde hay barrios donde hay mucha pobreza, también hay mucha... Lastimosamente no todos son así, pero hay mucha delincuencia también, hay muchas cosas y esos barrios se vuelven muy... ¿Cómo se dice la palabra? Se vuelve que todo el mundo quiere entrar ahí y la gente se vuelve muy vulnerable también. Y esos barrios se vuelven así, pero yo siempre estuve enfocado en mi fútbol, muchos amigos míos ya hoy no están, se fueron. Otros que arrancaron conmigo se quedaron en el camino y creo que de todos esos jugadores que en ese barrio donde yo me crié fue el único que pude llegar a jugar fútbol provisional. Y eso también me da mucha alegría y por ahí me da tristeza porque se quedaron muchos de mis amigos en el camino. Mis padres, el profesor donde yo estaba en la escuela también en ese tiempo, siempre me hablaba, era muy exigente, siempre estaba muy pendiente de mí. Y bueno, algo que yo siempre digo que Dios me guardó porque siempre me ofrecían cosas, siempre me sonsacaban, como decimos en Colombia, me incitaban a hacer cosas, pero yo siempre vi el fútbol como una oportunidad de salir adelante. Y si sabía que yo accedía a cosas, por ahí me iba a alejar de lo que yo siempre quise. Y por ahí nunca, nunca le dije sí directamente a ciertas circunstancias. Y le debo mucho, como te digo, a Dios, a mi familia, pero también a la pelota que en realidad cuando estaba niño, esa era la que me enfocaba y yo veía una oportunidad de poder sacar mi familia adelante y de poder salir yo adelante. que era por medio del fútbol. Si el fútbol en su momento no hubiese sido, quizás mi vida hubiese sido otra. No sé en este momento qué estaría haciendo, si estuviera vivo, si no estuviera vivo, si... No sé, pero le debo mucho a Dios y que por medio de poder yo estar enfocado en el fútbol, hoy estoy donde estoy. Voy a los 13, 14 años. Bueno, yo ya me mentalicé y me acuerdo que en el colegio siempre que me preguntaban algo, yo siempre decía, yo quiero jugar fútbol profesional o que quiero sacar a mi familia adelante. Y después tuve la oportunidad de sacar a mi familia de ese barrio, que salieron todos, más o menos cuando yo tuve 21 años, 21, 22 años. Ya pude sacar a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos, ya después me casé. Y hoy día estoy agradecido con mi barrio porque me enseñó muchas cosas, me forjó en mi carácter, en muchas cosas. Tengo muchos amigos que viven allá, que hoy me visitan, las amistades no se perdieron, las que quedaron. Pero agradecido con Dios porque me pudo dar la bendición de poder vivir lo que vivir y hoy poder estar viviendo otras cosas. O sea, vivir las dos caras de la moneda, para mí eso nadie me lo quita ya. Para mí eso es algo que no todo el mundo tiene la bendición de vivir. Por falta de oportunidades, yo creo que son barrios que van, a veces el mismo Estado, la misma sociedad los va haciendo a un lado. Y después crean una fama que ya después hay mucha gente que labura ahí, hay mucha gente trabajadora. Un ejemplo, yo puedo mirar la vida de mi padre. Mi padre era una persona que se levantaba a las 3 de la mañana, iba a la galería, trabajaba de 3 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Y así mi papá nos crió y nos sacó adelante. De pronto en otras familias no era igual, pero como te digo, hay delincuencia en esos barrios, porque son barrios muy vulnerables, como te digo, pero también hay mucha gente que labura, mucha gente que trabaja con mucho esfuerzo y que sacan sus familias adelante con un mínimo y que son honestos y que son correctas en todo.